Este video fue realizado gracias al trabajo en conjunto de Fran Vicente, Max Rivera y Jorge Domínguez. En esta oportunidad analizaremos a la empresa de textil InterSUR, SAC, con la finalidad de poder identificar problemas y dar soluciones basándonos en conceptos de la logística industrial. La empresa InterSUR está ubicada en calle Santa Luisa 667, urbanización Ascaros, en Zárate. Mencionada empresa se dedica a la confección, costura, corte y teñido de llines. A continuación se mostrará el proceso productivo que sigue mencionada empresa. La empresa InterSUR empieza su proceso de producción con la resección de materia prima. Esta es llevada al sótano de la planta en donde se almacenará los rollos en una determinada área, como lo podemos apreciar en esta parte. A continuación, el operario extiende el rollo en esta mesa para hacer el trazado y corte de la tela respectivamente. Luego del corte, la empresa terciarizará la costura de los llines. En esta área se colocará los botones y se hará el ojal. Los llines son trasladados a este lugar para que sean debidamente focalizados. Luego del focalizado, los pantalones llines son lavados y teñidos por estas grandes máquinas. En esta parte, se plancha y se remalla los llines. Finalmente, los pantalones ya como producto terminado son almacenados en este lugar. Luego de revisar el proceso productivo de la empresa InterSUR, identificamos que en el almacén de materia prima de la planta existe una deficiencia logística. El problema 1 se definiría como el inadecuado almacenamiento y gestión de inventario de materia prima. Esta es el área de almacén de materia prima, donde la empresa almacena los rollos de tela. Posteriormente, estos rollos son enviados hacia el área que está posterior a ustedes, que viene hacia el área de cortado. Podemos apreciar que los rollos, en esta área, su almacenamiento no es bueno, ya que no presenta un área definida para el almacenamiento de los rollos. Podría ser un inconveniente, en el hipotético caso, que haya un pico, podrían los rollos caerse sobre las personas que están transitando por esta zona. La solución que proponemos es instalar stands móviles, para así aprovechar el espacio cúbico en esa zona. El problema 2 de la planta está en que no se almacenan correctamente los productos terminados, y al no hacerlo de la forma correcta, estaríamos dañando el producto. La solución que proponemos es instalar más stands, para que así los productos terminados estén debidamente almacenados. Además, a continuación, se muestran los detalles de las dimensiones y de la distribución de los stands mencionados. El tercer problema radica en la cadena de suministro de la empresa. Debido a que la empresa terciariza la costura de los pantalones, la empresa recibe en muchos casos jeans con efectos y fallas. Esto ocurre por la falta de comunicación con las empresas que realizan la costura. Para analizar la causa y el efecto del problema, hemos utilizado el diagrama de Ichikawa. En esta parte, podemos apreciar a todos los agentes que intervienen en la cadena de suministro de la empresa. La solución a este problema es mejorar la comunicación entre los proveedores y la empresa. Además, deberían de mejorarse las rutas de transporte para así mitigar el efecto látigo. Por último, el problema 4 está en que la empresa no tiene un lote de pedido establecido. De esta forma, se crean muchas irregularidades. La solución a este problema es determinar el EOQ, es decir, el lote económico de pedido. La problemática 5 consiste en que la empresa terciariza la costura de los pantalones jeans. Es por ello que debe trasladar y recoger los pantalones de las empresas de costura, las cuales están muy alejadas de la planta principal. A continuación, se puede observar la ubicación de cada una de las empresas y de la planta central. Además, la empresa cuenta con dos vehículos que se encargan del transporte de las prendas, cuyas capacidades son de 600 pantalones cada una aproximadamente. Para solucionar el problema, se utilizará el método de ahorro para la utilización de ruta de transporte. La tabla en pantalla indica las distancias entre las empresas. A partir de esta, se calcula matrices de ahorro con la fórmula mostrada. Con ello, se trabajan con las rutas de mayor ahorro que abarquen a todos los destinos y regresan al punto de origen. Finalmente, se determinan dos rutas para ambos vehículos, agrupando empresas aledañas entre sí. La primera ruta posee una distancia de 19.8 kilómetros y la cantidad de pantalones a recoger es de 582. La segunda ruta posee una distancia de 63 kilómetros y la cantidad de pantalones a recoger es de 589. Estimación económica de mejoras. En las tablas de mostrar se puede observar las inversiones a las cuales se incurrirán cuando se implemente las soluciones para las problemáticas y también se puede observar los beneficios. La inversión total asciende a 11.200 soles, la cual será financiada a dos años y se considera una tasa efectiva del 10% anual. Además, se consideró flujos efectivos netos de los próximos dos años a partir de años anteriores, con lo cual se obtuvo un valor actual neto de 15.250.14 soles, lo cual indica de que el capital de la empresa incrementará en tal valor, por lo cual la implementación de las mejoras logísticas es rentable. Además, se obtuvo una tasa de interna de retorno de 103%, la cual es mayor al 10.21%, por lo tanto, el proyecto es viable.